Puerto Rico para mí es todo. Yo nací y me crié allí, ahí tengo toda mi familia. Puerto Rico está destruido, totalmente destruido, peor que nunca. Necesitamos de todo. Mark Cuban nunca dudó en ayudarme, fuimos allá y esperamos hacerlo de nuevo. Todo pasó, fuimos bien hoy, esperamos hacerlo más tarde esta semana y ahí seguiremos.